¡Para matar el antojo! Bienvenidos para Matar el Antojo, soy Valentina Valero y el día de hoy les traigo una preparación para todos los amantes del chocolate. Una babarúa. ¿Listo? Por acá los ingredientes. Esta babarúa consiste en una preparación alterna, en la pastelería la llamamos una crema inglesa. Vamos a hacer esta crema inglesa y le vamos a dar el sabor a chocolate para después convertirla en babarúa con una crema de leche montada. ¿Listo? Entonces, vamos primero, crema inglesa. Vamos a poner en una estufa nuestra leche. Vamos a prenderla a fuego medio alto. Y vamos a dejar que la leche empiece a calentarse. Por otro lado vamos a unir yemas y tenemos azúcar común. Estas dos las vamos a mezclar súper bien. Vamos a tratar de no dejar mucho tiempo el azúcar con las yemas en contacto directo. ¿Por qué? Porque se nos empieza a coagular y nos van a quedar trozos de yema en la preparación. Entonces mezclamos rápidamente. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a temperar. Esto se llama temperar. Vamos a poner una porción de nuestra leche caliente en las yemas y vamos a empezar a mezclar. ¿Esto con qué fin lo hacemos? Para que cuando llevemos toda la preparación de yemas y azúcar a la leche caliente no se nos vaya a coagular. Ahora, volvemos a fuego todas las yemas con el azúcar y sin parar de mezclar, ahora sí vamos a trabajar a fuego medio bajo. Listo, aquí ya nuestra crema inglesa empezó a espesar, ya está espesita. No queda completamente como una natilla, pero sí alcanza a llegar a un punto que se llama punto de nape. ¿Qué quiere decir ese punto de nape? Que tapa por completo la cuchara, no se escurre y que yo puedo pasarle el dedito y me deja diferencia. Entonces, en este punto vamos a adicionarle todo nuestro chocolate y vamos a mezclar hasta que se nos disuelva muy bien todo el chocolate. Por otro lado, vamos a hidratar la gelatina. Tenemos gelatina sin sabor, agua, vamos a adicionarla en forma de lluvia, mezclando para que se hidrate súper bien. Vamos a dejarla por ahí. Mientras tanto, vamos mezclando aquí nuestro chocolate con la crema inglesa. Al principio va a tender a verse así como cortado, es normal. Mezclemos, mezclemos muy bien hasta que se unifique todo. Bajamos el fuego, apagamos la estufa. Y ahora, con el calor residual que nos queda en nuestra crema inglesa de chocolate, vamos a activar la gelatina. Vamos a ponerle ahora la gelatina ya hidratada para que se active con el calor que nos queda acá. Listo, ya tenemos todo el chocolate derretido. Vamos a adicionarle ahora nuestra gelatina ya hidratada y con el calor que nos queda, ella se va a empezar a activar. Vamos a mover súper bien y ahora esto lo vamos a llevar a frío para que baje su temperatura y podamos adicionarle la crema de leche batida a medio punto. Vamos a pasarlo a un bowl para que se nos enfríe mucho más rápido la preparación. Y podamos batir nuestra crema. Bueno, ahora vamos a llevarlo unos cinco minuticos a la nevera. No le vamos a dar mucho tiempo para que no se nos vaya a cuajar la gelatina, para que baje temperatura y volvemos. Listo, mientras nuestra crema inglesa de chocolate se nos baja la temperatura un poco, ahora vamos con una mermelada de fresa para acompañar ese chocolate. La fresa da un sabor y contrasta muy bien con el dulce del chocolate. Entonces tenemos por acá fresa picada, vamos a ponerla en una sartén. Tengo una ficharita. Ponemos toda la fresita en una sartén y vamos a colocarle azúcar. Vamos a hacer como un macerado de fresa, una mermelada, una compota. Bueno, vamos a dejarle los trocitos de la fresa también. No le voy a adicionar agua. La fresa empieza a soltar agüita ya sola a medida que se va cocinando. Entonces no le voy a adicionar más agua. Vamos a darle el tiempito para que ella se nos vaya cocinando aquí. Listo, aquí ya nuestra mermelada, nuestro macerado de fresa ya está listo. Vamos a pasarlo a un bowl y le vamos a dar un poco de frío para poder servir nuestro postre. Vamos a llevarlo a la nevera. Mientras se nos enfría nuestra crema inglesa y nuestra mermelada de fresa, vamos a ir batiendo la crema de leche a medio punto para continuar con nuestra bavaroa de chocolate. Entonces acá tenemos crema de leche muy fría. Vamos a ponerla toda en nuestra batidora. Y vamos a empezar a batir en velocidad medio alta para lograr inyectar muy buen aire y lograr tener una crema muy esponjosa. Listo, ya tenemos nuestra crema de leche batida. Tenemos por acá nuestra salsa crema inglesa de chocolate ya fría. Ahora vamos a unir las dos preparaciones. Tenemos por acá crema de leche. Vamos a colocar toda nuestra crema inglesa de chocolate en un bowl más grande. Y ahora vamos a convertirla en una bavaroa. ¿Cómo la convertimos en bavaroa? Vamos a adicionarle la crema de leche montada. En dos tandas ponemos una porción y vamos a empezar a mezclar de forma envolvente. Aquí ya se nos va a volver el postre bavaroa. Ponemos la otra porción de crema. Y mezclamos. Muy bien, que no se nos vaya a ver nada de crema de leche. Y miren la cremosidad y la esponjosidad que logramos en esta preparación de chocolate. Bueno, ahora vamos a pasar a emplatar nuestro postre. Ya tenemos la mermelada de fresa fría, tenemos nuestra bavaroa, crema chantilly, frutos rojos, los que ustedes quieran utilizar, y menta o hierbabuena. Entonces, vamos a coger una capita de nuestra mermelada de fresa y la vamos a poner en la base de nuestro postre. Vamos a colocar ahora, vamos a bañarlo con esta mousse o esta bavaroa de chocolate hasta arriba. Y ahora, esto lo vamos a llevar unos 5 o 10 minutos a frío para que pueda compactar la gelatina y podamos decorarlo al final. Listo, aquí ya salió nuestra bavaroa de la nevera. Miren, está súper cuajadita. Ahora vamos a pasar a decorarla. Vamos a colocarle más fresas, más mermelada de fresas en la parte de arriba, para que dé un contraste de sabores muy ricos. Voy a ponerle buena mermelada. Y vamos a terminar con un gran pico de crema chantilly. En la parte superior tenemos frambuesas y una hermosa hoja de hierbabuena. Listo, por acá les dejo esta delicia de postre para una noche romántica con su pareja, que lo puedan disfrutar. Listo, chicos, me encantaría ver todas sus recetas. Por favor, nos etiquetan con el hashtag tú tienes la sazón. Si se perdieron algún pedacito de esta receta, pueden buscarnos por canal1.com.co. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Listo, chicos, me encantaría ver todas sus recetas. ¡Gracias!